Wise Produce Wise Produce Wise Produce Te quería decirte pa' que sepa qué hacerme En cuatro como los Beatles Cuesta pa' que filmes Si quieres voy a ponerme Pa' posar pa' la cama Porque quiero arrebatarme Es que papi solo quiero soltarme Porque videos ya tenemos pala Te necesito para mojarme Hace varios días que tú y yo no nos vemos Cuando tú vas para el calle Pa' ponerte y bien saca y darte tu bellaquera Cuando lo hicimos en la parte de atrás Mami del Panamera Lo tengo claro, quiero contigo Porque tú me esperas Vamos a verlo en la noche entera Traigo pa' tu en la cartera Pa' ponerte y bien saca y darte tu bellaquera Pa' ponerte y bien saca y darte tu bellaquera Pa' ponerte y bien saca y darte tu bellaquera